La tercera ponencia que se desarrolló este 1 de marzo de 2013, en el marco del segundo día de actividades del primer simposium Agresión y Violencia, fue la de Javier Peñuelas, miembro de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Salud Estatal, quien impartió la conferencia Magnitud y Perfil de los Homicidios en Sinaloa. En esta conferencia, el expositor comenzó a plantear hipótesis sobre las estadísticas de homicidios en la entidad, cuestionando si dichas cifras son fidedignas, si el perfil de las víctimas es el de la marginación y si la proporción de víctimas mujeres crece. Luego de esto, detalló dos precisiones importantes. La primera de ellas referente a que es el Observatorio de Lesiones en Sinaloa, cuyo modelo se crea a partir de un cotejo de información recabada, a partir de un homicidio y que proviene de fuentes diversas de información, como certificados de defunción, los registros médicos, oficios de la Procuraduría de Justicia, los reportes de policía y las publicaciones de prensa. Toda esta información va a dar a un banco de datos de defunciones por lesiones que pueden ser por accidentes, agresiones o suicidios, sobre las cuales se dimensionan después sus características para luego cotejarlas con datos estadísticos que repercuten en un análisis o bien en recomendaciones, estudios, programas o políticas públicas e indicadores sobre estos hechos. Javier Peñuelas dijo que el estudio de la magnitud del problema de homicidios en Sinaloa tiene como antecedentes una intensa discusión nacional sobre la violencia en México que se generó a partir de 2009. Una de cuyas principales cuestiones fue definir el número de homicidios ocurridos cada año, mismos que en nuestro estado pasaron de 578 en el año de 1993 a 1.251 en el año de 2009, según datos del Observatorio Estatal de Lesiones. De 543 en 1993 a 640 en 2009, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Sinaloa. Y de 553 en 1993 hasta 407 registradas en 2007, según este organismo a nivel nacional. Gracias a estas diferencias claras en las fuentes estadísticas, el expositor manifestó algunas observaciones referentes a que no hay diferencias significativas entre las fuentes antes del 2003, pero sí a partir del 2004. En parte, por un 9% de extravíos de certificados sobre la totalidad de los casos, la ausencia de registro de la presunta intención de la lesión, el registro de homicidios en el código de accidentes y, por el temor a mencionarlo como homicidio en el certificado de defunción. El expositor presentó luego una georreferencia sobre los municipios de Sinaloa con mayor tasa de homicidios desde el año 2008 hasta el año 2011 y expuso cifras que revelan que el rango de edad de la mayoría de las víctimas oscilaba entre los 15 y los 44 años de edad. La mayoría de ellos tenía un promedio de estudios de nivel secundaria y más del 80% de ellos sufrieron una causa de muerte externa por arma de fuego. Este panorama llevó al experto a dar como conclusiones generales manifestar que hay fallas en el registro de defunciones por homicidio hasta el año 2009 y que actualmente hay un registro de cifras confiables del Inegi respecto a estos casos, pero que, no obstante, son un reporte tardío de dos años. En el caso de Sinaloa, confirmó un incremento en la magnitud de homicidios a partir del 2004 y decremento a partir del 2011. No sin antes apuntar que la tasa de homicidios en la entidad ese año fue de 71 por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 24. La georreferencia de estos homicidios está ocupando ahora municipios con baja marginación, según comentó el especialista. Todo lo cual implica que se requieren más trabajos de investigación en este complejo problema social.